El martes en el día yo temprano le di sopa y le vacié unas gotas, un chorro de gotas que le vacié, pero unas gotas que me dieron para darle a mi esposo cuando estaba en el hospital para que aguantara su tumor de los dolores. Le daba tres gotitas para él eché un chorro y otro se me fue de más que al tiempo que le dio la cucharada no le gustó y me le aventó a los pies. Hice agua de guanábana de suco y ya ve que viene perfumada eso y ahí le vacié y me dijo tengo mucha sed, antes de tomarle la cerveza quiero un vaso de agua, pues dije ahorita aproveche y le poquito le eché porque me sobró más y le eché y si se lo tomó, ni sabón le tomó, al ratito me asustó porque empezó con los ojos como de sapo, pues yo pienso que ya estaban caducadas, pero le sirvieron. Pues ya todo moribundo y se acostó, se acostó y me dijo quiero agua, dije, valiste madre, ahorita te lo voy a aprovechar, le vacié lo que te pasaba en el pongo y se la tomó ni chistó, dije ahora sí, gracias a tu madre, ¿verdad? y me fue el espacio, dije que agarro el machete y le mocho la cabeza, no, dije pero, pues un chingo de sangre, dije no y me fui, dije ah, el martillito que acabas de arreglar, es especial, agarré la toalla de él mismo, la envolví, pero yo traía bolsas, bolsas traía en mis manos, pero no hallaba con qué abrochar ya la, la polcha, ah, me quito la, la bolsa y voy y lo agarro con mi mano y con mi madre, entonces yo como a la una, me fui, porque no quería morirse, todavía echaba patadas y todo, pues ya no se podía mover, fui y agarré una bolsa de eso y se la puse la que traía en la cabeza, y ya lo dejé, ya lo dejé, entonces me fui porque mi niña despertó y la escuché que despertó a hacer orinar, ¿verdad? entonces me fui y me le dije, me dijo, mami, ¿qué andas haciendo? pero para eso yo no me había manchado nada de sangre, o sea, todo yo pensaba que el tal iba a ser perfecto, pues, ¿verdad? pero resulta que ella me dijo, mami, acuéstate aquí conmigo, sí, mija, y yo ya no fui si se murió o ya se había muerto nada, sino que yo me acosté, pero ándele que siempre el remordimiento, qué sé yo, mi conciencia, no sé, dije, ¿qué voy a hacer con el muerto? ya tengo que hacer algo, y a las cinco de la mañana me levanto, dije, esto es, antes de que mi niña se dé cuenta, fui, pero tenía un costal de esos, de, de tela, de mezclilla, pero ándele que ella no tenía un bolsado, pero no cabe, le sobraban las patas, dije, no, pues, vienes, ¿verdad? para que quepas bien, y ponle moché las patas, para que quepiera bien en la, en la bolsa, todavía duró, pues, duramos un otro día, hasta que ya a las cuatro de la tarde, me fui en el ticiclo como pude, el miércoles, porque batallé para subirlo, porque bien pesado, pues, paré el ticiclo así, y ahí lo agarré, lo abracé, lo envolví en una toalla, o sea, me lo tapé la toalla, y dije, di hondo ya, y lo agarré así, y lo que pude, lo subí al ticiclo la mitad, entonces, ya paró el ticiclo, y pues, ya da vuelta, solito dio vuelta, pero resulta que el ticiclo se le caía la llanta, entonces, cada ratito levantaba el muerto, por poderle poner la llanta, entonces, yo, mi tirada, era tirarlo, lejísimo, ¿verdad? pero ya lo pude, y ahí lo aventé, aventé primero las patas, y luego lo aventé ahí. ¿Dónde tiró los pies? En un lote baldeo antes de llegar ahí, donde, o sea, lo tiré primero, y al otro lado tiré el cuerpo. ¿Por qué le dio martillanza en la cabeza? Pues, pues, para que se muriera, dije, le doy un martillazo, y con un martillazo se muere, pero resulta que no, tenía mucho aguante. ¿Cómo se siente usted ahora? Bien, bien, haga de cuenta que me quité un peso de encima, la verdad, la verdad. De primero, cuando no se sabía, pues, ¿verdad? Me sentía como, pues, como paio, pollo remocado, ¿verdad? Pero que ya se sabe la verdad, y que ya dije yo la verdad, por Dios santo, que no me arrepiento, me siento bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!